Estamos en comunicación telefónica con Ana Clara Romano de Madres y Padres TEA. Bueno, hola Ana Clara, ¿cómo estás? Hola Milagro, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien por acá? Bueno, espero que vos también te encuentres bien y te agradecemos por tu tiempo. Vamos a hablar unos minutitos, ¿no? Por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que fue el pasado 2 de abril. Y bueno, ¿cómo estuvo acá el evento que han organizado desde Madres y Padres TEA para conmemorar esta fecha, no? Bueno, antes que nada, contame Ana Clara, ¿de qué se trata así, en resumen, un poquito de qué se trata el autismo y por qué es importante tener una fecha, como lo es, bueno, a nivel mundial el 2 de abril, para específicamente concientizar, ¿no?, sobre el autismo. Sí, el autismo es una condición del neurodesarrollo, donde las personas autistas justamente tienen, en su mayoría, mayores desafíos en la comunicación y en la interacción social, mayor que otras personas que no son autistas, ¿cierto? Esas son como las características generales que tienen. Y es importante conmemorar estas fechas y justamente trabajar en estas fechas sobre la concientización del autismo, porque a través, lo hacemos siempre nosotros, y generalmente las agrupaciones lo hacen siempre. Pero es súper importante que llegue la información de qué es, yo siempre lo dije en cuatro palabras, ¿no?, pero qué es realmente el autismo, cómo podemos reconocer el autismo en una persona, y no para andar diagnosticando y etiquetando, ¿no?, como si fuéramos profesionales del área. Claro. Pero sí para poder tener herramientas, cualquier persona común y corriente, para poder detectarlo a tiempo, y a partir de eso, bueno, ir a los profesionales idóneos y que siga su recorrido, para que la persona que tiene esta condición, que es autista, pueda ganar herramientas desde la menor edad posible, desde temprana edad dentro de lo posible, para enfrentarse a la sociedad. Claro. Sí, bueno, hemos hablado, nos han explicado, ¿no?, en reiteradas ocasiones, y hemos hablado sobre lo que es el autismo, visibilizarlo, ¿no?, justamente, y tener conocimiento de qué se trata para, en lo posible, ¿no?, cada persona, bueno, saber de qué se trata esto y poder también prestar atención a algunas de esas señales, como vos decís, para poder detectarlo a temprana edad. Y, bueno, y están siempre con mucho trabajo en ese sentido ustedes, con concientización, con eventos y con un montón de cuestiones por este tema, y, bueno, el día sábado hicieron un evento en el Teatro Español, ¿no?, Función Distendida por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Contame, Ana Clara, cómo estuvo y, bueno, cuál era la idea, ¿no?, de este evento. Bueno, como todas las investigaciones que hacemos, siempre lo principal es brindar la información a la comunidad, a quienes se vayan acercando, siempre tenemos nuestros bonos con información precisa, folletería, siempre hay familias dispuestas a escucharse de alguna necesidad de cualquier persona que se acerque, sea familiar, sea profesional, sea gente de la comunidad que, de golpe, le genera curiosidad, está bueno. Y lo de la función distendida, particularmente lo hacemos porque lo hicimos el primer año, el año pasado, y nos funcionó muy bien. Las personas es como que prestan, ¿no?, su cuerpo por un rato. Intentamos que se pongan en los zapatos de las personas con autismo, sus familias, y las barreras que pueden llegar a suceder en un evento cualquiera, común y corriente, que hace que el funcionamiento de esa familia o de esa persona se dé alterado. Por, si yo, la luz que pueda estar titilando permanentemente, o que enfoque al público y a la sala de manera recurrente, por un sonido alto, por un exceso de solicitud de silencio, por reglas que por ahí estamos acostumbrados, o nos han acostumbrado a que deben suceder dentro de una sala o de un espectáculo. En este caso fue en el teatro, el año pasado lo hicimos en Villa. Entonces tratamos de adaptar, como son las funciones distendidas, adaptar esas características, esas pequeñas cuestiones, porque no es mucho, bajar un poco el sonido, bueno, tener cuidado con las luces, que es la segunda vez que estamos con Gastón Giacetti, que la verdad que nos responde a la perfección sobre cuál es nuestro deseo también en el sonido. Tendamos una sala de descanso sensorial que tiene como función el uso de la persona que se encuentra con una desregulación sensorial, ya sea porque está cansada de estar encerrada en el salón, en la sala, o porque está mucho tiempo sentada y necesita estar parada, porque de golpe, no sé, se sintió cansada por algún motivo y necesita salir de la sala y no necesariamente irse a su casa. Es un espacio que tiende a regular, a bajarnos, a relajarnos, con una mosquita tenue, con elementos sensoriales también, por ahí destinados particularmente a los niños, que son quienes les dificulta más todavía, mientras van creciendo, el control de esa regulación. Quizás cuando la gente va creciendo y va ganando herramientas, hay determinadas, si hay parte de cosas diarias que ya las van reconociendo y pueden ir regulándose, ¿no? Autorregulándose quizás a los niños, eso les dificulta más para cualquier persona. Y no necesariamente una persona con autismo en este caso, pues puede ser cualquier otra persona, cualquier persona que se sienta apreciado por cualquier situación, cansado, agobiado, necesite salir o lo que fuera. Bien. Y después teníamos pictogramas que también hacen un apoyo visual a determinados lugares puntuales, como el ingreso, el baño, la sala de descanso, los espacios que estaban destinados exclusivamente para personas con movilidad reducida y tampoco vamos incorporando cosas nuevas. Sí, y Ana Clara, contame, decime, ¿cómo es el adaptar a esos espacios, no? Ustedes que ya lo vienen probando y hacen este tipo de eventos, ¿no? Donde, bueno, donde los espacios sean inclusivos, ¿no? Contame cómo funciona, porque a veces viste que en la cotidianeidad, en la realidad, por ahí como que a veces nos negamos un poco a cambiar cómo son las cosas y estamos acostumbrados a un montón de estímulos, bullicio y demás cuestiones, sobre todo en eventos. Contame, ¿cuáles son los resultados? ¿Se puede realizar? Porque de esta forma, ¿no? También cada uno como sociedad, más bien, más que individualmente, también vamos aprendiendo más sobre este tema y vamos generando más espacios inclusivos. Sí, a nosotros nos funciona la perfección. Claramente la gente entra sabiendo que entra a una sala extendida. Claro. Antes de que empiece el evento, se comenta cómo va, se relata cómo va a ser el evento, que la familia y las personas que van al evento tienen que ser empáticas con el otro, flexibles, ¿no? Comprender que hay una persona que está haciendo un sonido determinado, que está hablando, que se está parando, que está permitido y no se le va a silenciar a la persona, que quizás en otros lugares sucede. Entonces las personas ya van predispuestas. Claro. ¿Se puede hacer? Y la verdad que si me preguntas a mí, sí, claro que se puede, porque nosotras lo podemos hacer. Creo que es solamente un deseo de empezar a hacerlo. Claro. Cuando varias personas deseen empezar a hacerlo, y bueno, así como nos acostumbramos a que el exceso de estímulo es lo que va, puede resultar un control de estímulo en exceso, también puede resultar, y no nos estamos privando de nada. Claro. Se puede plantar la palma con el aceite de las manos, o se pueden, obviamente si son pocas personas, quizás la palma no afecta. O sea, si es un evento particular y sabés que tenés un invitado, un niño que sabés, o niña que sabés que es autista, o un joven, no un adolescente. Claro, por eso también se habla del espectro, ¿no, Ana Clara? Porque también no para todos es lo mismo. Exacto. Bien. Exacto. Obviamente no a todos les afecta todos los estímulos. Nosotros tratamos de acaparar los que sabemos que a muchas personas les puede llegar a afectar, pero no a todos les afecta el sonido alto, no a todos les afecta las luces, hay algunos que de hecho se estimulan con luces, o con el sonido, pero bueno, justamente es un espectro. Bien, y como para... Sí, decime. No, no, que cuando justamente hacíamos la apertura nosotros del evento, planteamos esto, que la idea de demostrarle a la comunidad cómo son las funciones distendidas es que la comunidad los empiece a adoptar. Claro. Es decir, algo tan sencillo como un cumpleaños para ser empático con el otro y para que todos puedan disfrutar y que el niño autista no se quede sin el cumpleaños de sus compañeros, como un acto municipal, no sé si yo soy Comiscar, por ejemplo, se puede adaptar todo, no importa la cantidad de gente que sea y si es al público abierto o si es cerrado o si es chiquito o si es grande, a todos podemos ir haciendo pequeños cambios progresivos para que estos espacios realmente se puedan dar. Totalmente. Y decime, como para ir cerrando, sé que estás con el tiempo acotado y bueno, y te agradezco por esta comunicación. También estuvieron con artistas, plásticos, escritores, músicos. Contame también brevemente, ¿no?, cómo fue esa parte que está buenísimo, que pueda mostrarle a la comunidad que todo esto se puede incluir en un espacio, ¿no?, para que todos puedan participar y disfrutar. Sí, en principio una agradecimiento enorme a todos los artistas, a todas las personas que han colaborado para que el evento funcione, porque si bien lo llevamos adelante nosotras, sin el apoyo del resto de los actores, no sé si hubiese podido hacer. Claro. Sí, tuvimos apestas plásticos, estuvo Valeria Bici, que dibujó hendido, también Celina Maurino y Taku Di Nardo. Hicieron tres obras relacionadas con el autismo, con una previa de encuentro que hemos tenido con ellos y son tres cuadros que exactamente se van a sortear el día 20 con una buena contribución que está circulando y los pusieron en el hall del teatro. Luego tuvimos varios músicos, no los quiero nombrar todos porque seguro me olvidó alguno, pero tuvimos varios músicos, tuvimos cuentos, tuvimos danza, y a todos ellos también, obviamente, muchos ya estuvieron participando el año anterior, entonces ya tenían un conocimiento de cómo es la función distendida, pero todos y todas las personas que estuvieron en la función fueron súper respetuosos de estas adaptaciones, nos preguntaban incluso, porque obviamente van aprendiendo y es un poco la idea de estas funciones, que nos interpele a todos y que vamos aprendiendo un poco. nada, con la mejor predisposición y lograron que el evento también resultara, que a ellos también les resultara cómodo, así que eso también está bueno. Bien, buenísimo. Lo nombré a Gastón, que hace un trabajo de sonido genial y también quiero agradecer el trabajo de los voluntarios y las voluntarias que tenemos de la educación, que no somos todas familias, que lo hacen también de manera desinteresada, que dejan su ratito de descanso, de fin de semana por lo general, para ir a darnos una mano, porque a veces son muchos los puntos a los que tenemos que estar dispuestos y prestando atención durante el evento, no podríamos, no somos tantas las familias activas y son un pilar fundamental. Y también Milton Torres, actual director de Cultura, que realmente se ha bancado que le estemos encima, pobre, y nos ha respondido increíblemente para todo lo que tuvo que ver con el préstamo del teatro, para que el teatro sea en condiciones, el uso del proyector, con el sonido. También ha colaborado en muchos detalles. Bien, bien, buenísimo. Bueno, me alegra que haya salido todo muy bien. Está buenísimo este tipo de eventos, ¿no? Y es mucho el trabajo que están realizando año tras año, pero mes a mes y día tras día, ¿no? Desde Madres y Padres TEA, ya sea en esto y en otras cuestiones para difundir, para hacer y demás. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan siempre y, bueno, y a todos los que participaron, ¿no?, de ese evento para que pueda ser posible. Gracias, Ana Clara, por esta comunicación. Te mandamos un saludo. Gracias, un gran saludo.